Hay que reconocer que es muy difícil intentar acallar la voz de una personalidad como la de Guillermo Moreno y esta no es la excepción, por ello es que si uno presta especial atención puede sacarle un tremendo jugo a cada una de sus palabras y análisis conocer y desaznarse en referencia a muchas de las cuestiones que hacen a las principales determinaciones de la política Dibujo extraño, ¿eh? Que saca 56% de voto, dentro de unos meses nadie se acuerda de mi ley Chico desordenado que empieza a decirle ¿Te acordás ese que tuvimos que decía que tenía hijos de cuatro patas? Yo no sé, estas las cosas que dice mi ley, ¿quién se va a acordar? Ni siquiera te acordás la que decías de la rúa No, tal cual Lo único que te acordás de la rúa es ¡Ay! Dicen que soy aburrido, de lo único que te acordás Y de Dualde tengo los huevos al plato, no sé si te acordás esa histórica frase de Dualde No, la de Dualde no, Dualde, yo lo valoro a Dualde Yo también, yo también Salvo al país, salvo al país Dualde... No, pero pará, Dualde hizo una devaluación impensada No, él no la hizo, ya la había hecho Dualde asumió el 2 de enero y la devaluación ya estaba No, no, la devaluación la hicieron porque la hizo el mercado No, Dualde no la hizo Dualde pacificó, él recibió el tipo de cambio Llegó a 4 y después con él lo bajó a 3 y ahí se mantuvo en nuestro gobierno No, él no la hizo, no la hizo. Si es cierto que él pierde la selección es por ser honesto Porque vos te acordás que él dijo que había que salir de la convertibilidad Y de la rúa, tremendo talambana, dijo que no, con el Chacho Álvarez, con estos mismos progresistas de Alberto Fernández Bueno, Alberto Fernández en esa época pensaba como Chacho Álvarez Pero hoy era el jefe de campaña de Dualde Te hago una pregunta, vos pensás que estratégicamente lo pusieron de candidato a Massa Para que no gane el peronismo? No, yo creo que él vio su oportunidad Porque a Massa lo apoyó Cristina, ¿no? O sea, hasta ahí No, no, yo creo que él trabajó para que fuera él Pensó que iba a tener otra vez un golpe de suerte Y no te salió Igual, valoro lo de Massa que puso el cuerpo En el peronismo poner el cuerpo vale doble, ¿no? Imagínate que con el desastre de gobierno que hizo Alberto Sacar el 44% de voto es casi milagroso Y estuvo ahí de ganar en primera vuelta Pero pará, yo entiendo la reflexión que vos estás haciendo ¿Por qué fue ministro de Economía? Ministro de Economía fue durante un año y pico Creo que mejor fue un año y pico estuvo el ministro Sí, no, pero no fue Vos imagínate que podía No quería ganar a nadie ¿Qué podía saber él de Economía? ¿Y por qué aceptó? Bueno, viste que llegase un momento que la alfombra roja El entorno te dice que sos el mejor Vos lo viviste Sos el mejor, sos el mejor Sos la más bonita, sos la más alta Sos la más inteligente Y después, si vos no sabés mirarte al espejo Hacés un río, bárbaro La política básicamente es saber mirarse al espejo Porque las alfombras rojas complican tanto Por eso los pibes se hace tan difícil Yo cuando Cristina eligió a Alustó de ministro de Economía Uy, que elige a ese pibes Me acuerdo, me acuerdo que le hiciste así Eso fue después Eso fue porque no sabía de Economía en su momento Hizo un río, bárbaro Y ahora no sabe de Economía ¿Y por qué ponen de ministro de Economía gente que no sabe de Economía? Porque me acabas de decir Massa no sabe de Economía Porque no eligen abogados Viste que los abogados piensan que saben de todo Vos tenías abogados Yo soy licenciada en Ciencia Política Yo sé de Estado, sé de Administración Eso sé Bueno, yo tengo abogados Pero como está al lado mío y en realidad trabaja de escribana Pero los abogados piensan Los abogados son una cosa seria Primero A ver Se quedaron con un poder de la nación Sí, exactamente Porque los médicos tienen los hospitales Los maestros tienen las escuelas Pero estos se quedaron con un poder Con un poder, directamente Directamente con un poder Sí No hay ninguna otra profesión que se quede con un poder No, ninguna Bien Y ellos a veces consideran Tuvieron una materia de lógica Aprendieron a decir Ya saben lógica Saben filosofía Porque tuvieron filosofía del derecho Y encima Al menos acá en Buenos Aires Le enseñaba a Roberto Alemán Economía Y piensa que saben de Economía Claro Ahí está Y entonces vos te ponés Y vos imaginate Tres abogados Alberto Cristina Y Massa Y Massa dice Voy a ser yo Néstor también fue abogado No, pero estos tres Estamos hablando de quién lo eligió Los tres Los tres abogados Y Massa dice Che, qué desastre Me parece que tengo que ir yo Y Cristina dice ¿Te animás? Y sí Porque somos abogados Y sí Es lógico Si finalmente La economía ¿Qué es? Y entonces No, y la economía Dale ¿Te animás? Sos joven Vas a meter el cuerpo Dale, dale, dale Anda Dos abogados Eligieron al otro abogado Para ser ministro de Economía ¿Te acordás que Cristina Se la pasó dando clases magistrales de Economía? Sí Y vos te pensás Cuando habló de la soja El suyito Y no sé qué No, habló de un montón de cosas Ahora, vos me preguntaste ¿Por qué eligieron a Massa? Y los abogados Le dijeron al otro Que decía Yo puedo Bueno, si total Parece ser que yo Esto, esto, esto Y ya No, no, tiene un lío barro Por eso el movimiento peronista Es un movimiento Que siempre respetó el conocimiento ¿Qué está pasando con la justicia? ¿En qué instancia está tu tema? No, no me meto No me meto No me meto ¿Sabés por qué? Porque la única barrera que tenemos Con una palabra que ustedes utilizan mucho Que es la anomia Cuidado que el estadio más difícil de una sociedad Por encima de la guerra civil es la anomia Porque en la guerra civil tenemos comandos Bueno, es previa La anomia es previa a la guerra civil No Casi siempre No, no No, es al revés Porque cuando vos tenés dos comandos No tenés anomia Porque tenés dos jefes Y se pelean para ver quién gana Claro Cuando no hay jefes hay anomia Anomia es el peor estadio de la sociedad Porque no hay principio de autoridad Claro, bueno Es una sociedad sin normas Exactamente Entonces en la guerra civil hay normas Vos decís Para mí es un todos contra todos En la guerra civil Son un bando contra el otro Todos contra No No es un bando contra el otro Son un jefe contra otro jefe Y sus ejércitos Claro Bueno No, no es todos contra todos Todos contra todos es la anomia Todos contra todos es lo que evitó Dualde Todos contra todos Es que en este momento Todos Nos peleamos No es este edificio con el edificio de frente La anomia es un estadio de la sociedad Todos contra todos No A contra B ¿Cómo hacemos Guillermo Para entender el peronismo Con un Guillermo Moreno Que no le permiten jugar en política? No, ¿quién no me lo ha permitido? Eso es lo que dicen el resto de los medios Que está no, que tenés un problema Que no van a... ¿Y por qué no me lo van a permitir? Vos decís que jugar en política y ser candidato Tres años... Ah, no, no Bueno, no te permiten ser candidato No, no, no Está bien Está bien la observación Tiene que verla Yo hice... Bueno, no porque sos jovencita Sí, gracias a Dios Todavía Yo empecé a hacer política con honganía Guau Y la mayoría de mi vida Bueno, ahora obviamente vino la democracia Pero cuando era joven Estaba la dictadura pro-soviética de Virela y Viola Porque dice que... La verdad que era una dictadura pro-soviética Le decían los generales colorados a eso, ¿no? Los generales rojos Bueno No, la política no necesita ser candidato Al contrario, soy de una generación Que te decían que eres concejal, que eres diputado Vos sabés que cuando vos armás el equipo de fútbol en el barrio Viste el picado No, no, que es un equipo No, no, que empezamos yo, elijo a fulano El gordito, ¿dónde vas? Al arco ¿Viste? En política Decía, che, vos que deseconsejal No, no, yo me quedo en la unidad básica Andá vos, andá vos Mandá vos La revolución no se hace Se hacen las básicas Se hacen los barrios Si realmente querés hacer política de verdad Nadie te lo puede impedir Ni siquiera estando preso No, 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 yo me quedo en la unidad básica No, no, yo me quedo en la unidad básica No, yo me quedo en la unidad básica No, yo me quedo en la unidad básica